Por el río Paraná Aguas arriba navego El sol quema como un fuego En la siesta litoral Bordeando el camalotar Pacú, surubí dorado Van navegando a mi lado Por el río Paraná La canoa lenta va Hiriendo el pecho del río Sauce triste se iba mío En sus orillas está Azul el jacaranda Aromo su rama de oro Derramando su tesoro Sobre el río que se va El agua me ha de llevar Nadie sabe hasta qué puerto Hay solo un destino cierto La pampa amarga del mar Viejo río Paraná Aguas marrones y bravas Y en lo alto cresto Nada no termina de silbar Tristeza me da el ceibal Sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos En el modo de llorar Ya mi canción se me va Aguas abajo del río Mientras sigo mi destino Remontando el Paraná Río arriba, río va Contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi frente Agua y sol del Paraná Por el río Paraná Agua hacia arriba Agua hacia arriba navego Agua hacia arriba navego El sol quema como un fuego En la siesta litoral Bordeando el camalotal Pacú surubis dorado Van navegando a mi lado Por el río Paraná La canoa lenta va Hiriendo el pecho del río Sauce triste Seigo mío En sus orillas está Azul el jacaranda Aromo su rama de oro Derramando su tesoro Por el río que se va El agua me ha de llevar Nadie sabe hasta que puerto Hay solo un destino cierto La pampa amarga del mar Viejo río Paraná Aguas marrones y bravas Y en lo alto cretonadas No terminan de silbar Tristeza me da el ceiba Sangrando sobre el verano Si parecemos hermano En el modo de llorar Y a mi canción se me va Aguas abajo del río Mientras sigo mi destino Remontando el Paraná Río arriba, río va Contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi frente Agua y sol del Paraná No se espera A la oscura corriente En el río Música Arriba navego, el sol quema como fue en la siesta litoral, tardeando el camalotar, a cusurubi dorado, va navegando a mi lado, por el río Paraná. Azul el jacaranda, aromó su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa alentaba, hiriendo el pecho del río, sauce triste, seigo mío, en sus orillas está. Música Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos ser mal, en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto que estonaba, no termina de silbar. Río arriba, río mar, río mar, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Música Por el río Paraná Aguas arriba, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego, en la siesta litoral. Bordeando el camalotá, acusurubi dorado, va navegando a mi lado, por el río que se va. La canoa alentaba, hiriendo el pecho del río, sauce triste, seigo mío, en sus orillas está. Música Azul el jacarandá, aromo su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río Paraná. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas mayones y bravas, y en lo alto, tratonadas, no terminan de silbar. Tristeza me da el ceiba, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Río Paraná Aguas arriba, aguas arriba navegó, el sol quema como un cuen, en la siesta el litoral, bordeando el camalotar. Pacu surubi dorado, va navegando a mi lado, por el río Paraná, la canoa lenta va, hiriendo el pecho del río. Sausatrín de ceibo mío, en sus orillas está. Azul el jacaranda, aromó su llama de oro, derramando su tesor. Sobre el río que se va, el agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto. La pampa amarga del mar, viejo río Paraná. Aguas, mayones y gravas, y en lo alto crendonado, no termina de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos, en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Río a río, allí va, allí yo va, contra los duracos y en blé, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná.